Saludando al viejo Díctor, soy Gapardo, desde aquí desde el embalse del río Cañonalejo para desearle un buen viaje, esta noche parte pues para los Estados Unidos los saludamos desde el embalse del río Cañonalejo hoy viernes 26 de julio de 24 y deseamos que el padre se recupere pues de sus males así que desde acá desde Silúa haciendo fuerza para que el padre de Díctor se mejore en su salud el hombre viaja a encontrarse con su padre que está un poco delicado de salud y de acá desde el embalse del río Cañonalejo con la cordillera occidental cubierta por la neblina seguimos saludando pues a nuestro amigo al abogado penalista de gestor de derechos humanos y abogado de los pobres Díctor, soy Gapardo y a Sara Muñoz también la estamos saludando el hombre sale pues esta noche para los Estados Unidos y lo estamos despidiendo y deseándole buena suerte buen viaje al viejo Díctor, soy Gapardo desde aquí desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica con los picos de la cordillera occidental a estas horas de la tarde ya pasamos de las 6 el sol se rehúsa a irse allá en los picos de la cordillera occidental que no se alcanzan a ver ¿vieron, eh? ¿vieron, bien? si lo voy a decirte yo tú si lo voy a decirte en el...